Un compromiso que ha propuesto el Observatorio Argentino para la Educación y que tiene el sentido de que los candidatos presidenciales asuman el compromiso en caso de llegar al gobierno, de tener mucha transparencia en materia de programas educativos, algunos compromisos de entregar informes anuales para poder efectivamente evaluar los avances o no de la educación. Para mí es un gusto hacerlo porque desde el primer momento entre las propuestas estuvo propuesta de tipo educativo, básicamente y como idea central, volver a tener una educación única en todo el país y no esta educación fragmentada en 24 espacios, donde hay educación de primera pero también hay educación de quinta. El país tiene que volver a tener desde el punto de vista de los contenidos, desde el punto de vista de la designación de los educadores, desde el punto de vista de las pruebas de eficiencia de los educadores y los alumnos, un solo patrón para todo el país.